El tema oficialmente se llama la integral definida y la integral indefinida, pero voy a abreviarlo como la integral en general. Y entonces aquí ya es el inicio formal de lo que es cálculo integral y para ello pues hay que recordar un problema de cálculo y geométrico bastante conocido. Por ejemplo, yo tengo una curva como podría ser esta denotada por la función f de x y entonces lo que quiero conocer pues es el área que existe bajo esta curva y por encima del eje de las x en un intervalo dado. Entonces yo tengo esta función y tengo un intervalo ab, el cual pues me designa ahí un área entre el eje x, el eje, la función f de x y las dos rectas verticales que estarían denotadas por x igual a a, x igual a b. Bueno, aquí la pregunta es ¿cómo lo puedo hacer? Digo, en este momento ya tienen una noción de cálculo integral del bachillerato, pero pues vamos a asumir como que pues no sabemos cómo le podemos hacer. Bueno, para ello voy a recurrir a un truco bastante simple. Bueno, más que simple, más que truco es una acción, muy muy simple. Es una curva que tiene la parte superior suavizada y pues no podemos calcular un área tal cual como lo hacemos con los polígonos usuales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿qué tal si divido este intervalo en segmentos, en partecitas y digo que voy a construir rectángulos que tengan una altura del tamaño de la función hasta donde llega la función, uno de los vértices de los triangulitos llega a la función y va a tener un ancho de esas secciones de intervalo que estoy dividiendo. Bueno, pues eso es un proceso que podemos hacer porque sabemos cuál es el área del rectángulo y lo único que hacemos es calcular las áreas de todos estos rectangulitos y después sumarlos. Bueno, aquí hay varios puntos importantes. El primero, supongan que este es el intervalo de A a B, pero como que le hicimos un zoom y pues lo podemos dividir, lo podemos dividir en estas, para poder sacar estos rectángulos. Bien, cada una de estas divisiones se le va a llamar celda. Entonces, en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, aquí son 5, 6, 7, aquí vamos a tener 8 celdas. Entonces, tenemos aquí el intervalo de A a B dividido en 8 celdas. Eso quiere decir que cada una de las marcas que está funcionando como frontera entre celdas pues es un valor de X. Aquí vendría siendo X1 donde inicia la celda 1, X2 donde inicia la celda 2. Esta sería X3 y así sucesivamente. Bien, entonces, aquí lo importante también es que tomemos en cuenta que el inicio de esta fragmentación del intervalo es A y el final es B. Entonces, con base en esto, podemos decir que el intervalo desde A hasta B ha sido particionado. Y entonces, al conjunto de celdas le llamamos partición. Bueno, aquí quiero también hacer hincapié en algo. Aunque más o menos traté de hacer la partición para obtener todas estas celdas que tuviesen más o menos el mismo tamaño, en realidad no es tan estricto como eso. Ustedes pueden tomar un intervalo y particionarlo en las celdas que ustedes quieran y cada celda puede tener un tamaño diferente. No importa. Cuando nosotros tenemos un tamaño para una celda específica, le vamos a llamar Amplitude y esta la vamos a conocer o la vamos a calcular como el final de la celda menos el principio. Esto es lo que le conocemos como la Amplitude, la Amplitude de celda. Entonces, por ejemplo, si yo elijo la celda 4 es la celda 4 porque va a iniciar en x igual a 4. Dense cuenta que aquí el subíndice y corresponde con este mismo subíndice del elemento inicial de la celda o del valor de x donde efectivamente inicia la celda. Entonces, toda esta que vendría siendo x5 menos x4 pues vendría siendo igual a delta con un subíndice 4x. La Amplitude de la celda 4 inicia en x igual a 4 y termina en x igual a 5. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que esta amplitud de celda puede ser del valor que ustedes quieran. No importa. Y se parece mucho al concepto de la diferencial que ustedes vieron en cálculo diferencial, precisamente. ¿Por qué? Porque un incremento en x, a final de cuentas, tomen en consideración que esto es un incremento. Un incremento en x es lo que le llamamos diferencial. Y podemos manipularlo dándole la longitud que nosotros necesitemos para realizar, por ejemplo, una aproximación. Una aproximación hacia una función. Entonces, esto va a ser importante para que más adelante podamos establecer la relación entre la integral y la derivada. Ahora, dos conceptos importantes. El primero es este símbolo. Vean que es como un incremento encerrado entre barras paralelas que parece como si fuese el valor absoluto de un valor absoluto. Más o menos tiene que ver con el valor absoluto, aunque este recibe otro nombre. A este le vamos a llamar norma de la partición. Bueno, y la norma de la partición se va a calcular como la mayor amplitud de celda en valor absoluto o el valor absoluto de la mayor amplitud. Lo voy a poner de esa forma. Entonces, va a ser el valor absoluto de la mayor amplitud de celda en la partición. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen aquí su partición y dicen Ah, pues mi celda aquí tiene un valor de 1. Esta primera amplitud de celda esta va a tener un valor de un medio esta va a tener un valor de 1 y estas pues son más pequeñas. Vamos a decir que este es de un cuarto y también un cuarto y un cuarto. supongan que esta es su partición y cada una de las amplitudes de de las celdas en las cuales ustedes dividieron este este intervalo. Bueno pues el valor absoluto de la mayor amplitud de celda vendría siendo 1 esta y esta serían las celdas que tienen mayor amplitud porque 1 es mayor que un cuarto y un medio por lo tanto esta partición tendría una norma igual a 1 bien última parte antes de ver el el primer concepto importante de este tema pues ya habíamos comentado que el que el que la función se puede aproximar mediante rectangulitos que topen con ella y que para construir esos triangulitos pues necesitamos en un intervalo particionarlo. Bueno ya vimos lo que es la partición lo que es la amplitud de una celda sabemos que cada uno de los subintervalos en los cuales se dividió el intervalo de A B pues vendría siendo la celda. Ahora la pregunta es si yo voy a construir un rectangulito a partir de esto pues debe de topar con la función aquí tengo por ejemplo mi rectangulito al cual le voy a medir el área más adelante este es el rectangulito supongan que tenemos un una una celda la cual pues tiene una altura el rectangulito va a tener una altura la base pues es la amplitud de celda esta voy a decir que es la celda Y y esta vendría tendría o vendría siendo F evaluada en un valor CI donde CI debe encontrarse entre XY y XY más 1 considerando considerando que la amplitud de celda de la celda Y es XY más 1 menos XY entonces aquí tenemos que este valor en el cual estamos evaluando la función es el valor que me va a devolver cuál es la altura de este rectángulo porque al final de cuentas tomen en consideración que esta función pues es como el techo si el piso es el eje de las X el techo debe ser la función entonces al evaluar en algún elemento CI que se encuentre en este intervalo de la celda Y pues debo debo evaluar la función con ese valor y eso me va a devolver automáticamente la altura ahora cuál va a ser ese valor CI porque nada más me dice que debe estar entre XY y XY más 1 en los límites de la celda ¿qué valor puedo tomar? pues en esencia puedo tomar el que sea no importa en realidad puedo hacerlo por un valor medio un valor que se encuentre a 3 cuartos del inicio de la celda un valor que se encuentre inmediatamente después del del inicio de la celda puedo tomar incluso la parte lo que vendría siendo el lado izquierdo o el lado derecho del del rectángulo en este caso aquí estamos tomando el lado derecho aquí en la imagen en un momento lo hago más grande para establecer esas esa característica más importante entonces aquí podemos elegir el valor que nosotros queramos aunque para mayor facilidad existen tres criterios para poder elegir cuál es el valor dentro de la celda que va a evaluar a la función estos criterios son los siguientes a ver tengo aquí la función y aquí nada más voy a poner la celda la celda y inicia en x y y termina en x y más uno entonces el rectángulo que vamos a dibujar es este entonces aquí estamos estableciendo que este punto que es uno de los vértices del triángulo es f evaluada en x y más uno eso quiere decir que el punto c y del intervalo que va a evaluar a la función pues es x y más uno y ustedes pueden darse cuenta que esa altura está en el lado derecho del rectángulo entonces cuando evaluamos la función con el valor derecho de la celda pues decimos que es una evaluación por la derecha muy inventivo ¿no? porque al final de cuentas ah pues estoy evaluando la función con el con la frontera derecha de mi celda pues le llamo la evaluación por derecha o por la derecha a ver aquí tengo el rectángulo otra vez y pues como lo comentamos aquí en el caso anterior pues podíamos evaluar la función utilizando el extremo derecho de la celda pero entonces si puedo utilizar la derecha también puedo utilizar la izquierda dibujo aquí mi rectángulo y en este caso estoy evaluando el punto pero a la izquierda entonces este vértice sería f de x y y entonces el valor que estoy evaluando con la función vendría siendo la frontera izquierda de la celda y esta como les digo con mucha imaginación le vamos a llamar evaluación por izquierda ahora dense cuenta que las dos aproximaciones al área bajo esta curva con estas dos situaciones son diferentes porque aquí en el caso de esta curva en particular digo cualquier función se comporta de manera diferente entonces toda función tendrá sus casos especiales aquí la evaluación por izquierda dense cuenta que contempla una sección que no está precisamente debajo de la curva en el caso de la evaluación por derecha pues hay una sección que no contempla llegar hasta la curva entonces este tipo de de contabilizaciones de área entre eje x y curvas son solo aproximaciones cuando comenzamos a reducir el tamaño de la celda resulta que vamos a encontrar lo que vendría siendo un mejor ajuste y por lo tanto la aproximación va a ser más precisa bueno a ver aquí les pregunto si ya lo hicimos por izquierda y por derecha ¿qué punto trascendental nos haría falta? exacto un punto que ni esté a la izquierda ni esté a la derecha sino el punto medio o el centro y entonces el rectángulo quedaría de esta forma y entonces este sería la función evaluada con el punto medio ¿cómo calculan un punto medio? exacto entonces x y más uno más x y entre dos este es el punto medio y pues la expresión del valor c dentro de la celda que estamos evaluando vendría siendo esta y pues nuevamente con mucha imaginación el nombre esta sería la evaluación por punto medio medio aquí pues pueden darse cuenta que también hay ciertos inconvenientes aunque estos se pueden compensar un poquito más porque tenemos aquí por punto medio una sección que se pasa de la curva pero tenemos también otra sección que no alcanza a llegar a la curva ahora dependiendo de qué tanto quieran aproximar la función pueden utilizar uno o pueden utilizar otro de los elementos para para que puedan calcular el área bajo la curva en realidad no importa son aproximaciones no vamos a tener no vamos a tener en este momento el área el área correcta el área completa específica pero pues algunos nos van a servir más que otros en particular y también todo depende de cuántas celdas ustedes quieran tomar para para su intervalo entonces consideren que pues no hay como tal una una mejor que otra simplemente todo depende de qué tan precisa queramos la la aproximación y además de esa aproximación también qué tanto podemos tomar en consideración una u otra dependiendo de la función que estemos trabajando pues bien ya una vez contemplado esto ya podemos calcular lo que vendría siendo el área bajo una curva o una aproximación entonces si tengo la curva tengo el intervalo del eje x en el cual yo quiero calcular el área y puedo tomar rectangulitos de acuerdo a una partición que me haya inventado de esta forma pues resulta que vamos a tener lo siguiente vamos a ir sumando cada uno de esos rectangulitos entonces la suma vendría siendo la siguiente cada una de las de los rectángulos va a tener como altura pues el valor dentro de la celda que queremos evaluar y como base pues va a tener la amplitud de la celda y voy a ir sumando cada una de estas de tal forma que obtendría una suma desde igual a 1 hasta n de la función evaluada en el punto que quiero tener para la altura multiplicada por la amplitud y esto es lo que le llamamos una suma de Riemann debido al alemán Bernhard Riemann quien propuso esta suma como una forma un método de establecer un concepto formal de la integral entonces podemos aproximar el área de debajo de una curva utilizando una suma de Riemann no nos va a dar el área exacta pero la podemos aproximar porque a final de cuentas todo depende de cuántas celdas estemos utilizando mientras más celdas utilicemos pues la precisión va a ser mejor y también depende del punto que estemos estableciendo aquí tengo entonces la expresión de la suma de Riemann bueno aquí nada más cuestión importante para no complicarnos mucho los ejemplos que vamos a ver aquí de suma de Riemann todas las celdas tienen la misma amplitud entonces si yo tengo un intervalo desde A hasta B y lo divido por ejemplo en 5 celdas esas 5 celdas van a tener la misma amplitud es decir el delta que hay aquí es el mismo delta que hay acá que hay acá en la cuarta y en la quinta celda todas estas son iguales todas estas amplitudes más que nada para que no nos estemos complicando porque podemos utilizar unas formulitas para agilizar los cálculos esas formulitas se las voy a dar en este momento para que las mantengan ahí presentes en todo momento y probablemente las hayan visto en álgebra y las hayan demostrado en inducción matemática aunque no lo hayan visto o no se las hayan comentado que sirven para eso entonces todas las particiones que hagamos para sumas de riman van a tener siempre la misma amplitud a ver aquí les voy a dar estas fórmulas si yo quiero la suma desde 1 hasta n de todos esos números es decir todos los números naturales sumados desde 1 hasta n pues esto es lo mismo que n por n más 1 sobre 2 de hecho este es el ejemplo clásico de inducción matemática para demostrar suma los primeros n números naturales y muestra que su suma es n por n más 1 sobre 2 la siguiente la suma desde igual a 1 hasta n de los números naturales pero cada número elevado al cuadrado de los cuadrados de los números naturales pues esto es n por n más 1 por 2 n más 1 aquí no me alcanzo el espacio sí ahí me faltó el 1 y lo escribo n por n por 1 por 2 n más 1 entre 6 y y la última la suma del cubo de los n primeros números naturales está más fácil n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4 bien estas tres expresiones las vamos a utilizar para estos dos ejemplos de la suma de Riemann y que podamos agilizar el el proceso el proceso de realizar la la suma entonces le voy a subir un poquito voy a seguir dejando ahí las las expresiones y lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo la función f de x igual a 2x más 1 2x menos 1 y lo que vamos a hacer es calcular el área bajo esta curva en este intervalo con 7 celdas y una evaluación por punto medio eso es lo que vamos a hacer a la función 2x menos 1 le vamos a calcular el área bajo la curva en este intervalo de menos 1 a 2 utilizando 7 celdas y una evaluación por punto medio bueno a ver le voy a bajar para ya quitar las formulitas y en un momento ya las utilizamos entonces lo que queremos hacer es lo siguiente yo tengo el intervalo que va de menos 1 a 2 si les ayuda en esto pues pinten su intervalo no hay ningún problema se puede hacer con o sin la escritura del intervalo si les ayuda para visualizar que es lo que van a hacer con las celdas pinten su intervalo de esta forma entonces va de menos 1 a 2 ese es el intervalo que vamos a trabajar y lo que queremos hacer es dividirlo en 7 celdas bueno entonces aquí tenemos las 7 celdas recuerden que las celdas las usamos con la misma amplitud bien ¿cómo le harían para obtener cuál es esa amplitud de celda cuánto vale esa longitud ¿cómo le harían para obtenerlo? exactamente entonces necesitamos saber cuánto hay de menos 1 a 2 y dividirlo entre las 7 celdas que vamos a utilizar entonces desde menos 1 hasta 2 ¿cuánto hay? pues lo que hacemos para calcular este intervalo es a 2 que es el extremo le restamos menos 1 eso es lo que nos va a dar la longitud que hay desde aquí desde menos 1 hasta acá que es 2 y pues lo dividimos entre 7 y pues nos da 3 séptimos eso es lo que vale nuestra amplitud ¿si está claro? bueno ahora necesitamos evaluar la forma que va a tener nuestro x y el valor que vamos a evaluar otra vez pinto el intervalo este es menos 1 lo voy a poner a los laterales y pues aquí están las divisiones bueno a ver es más lo voy a poner un poquito más abajo porque voy a escribir también por arriba ahí está a ver ahora recordemos que este es x1 que le da su nombre a la celda 1 este es x2 x3 x4 5 6 7 y de este lado tenemos x8 bien a ver x1 pues es directamente igual a menos 1 x2 como lo obtendrían si ya conocen lo que vendría siendo la amplitud menos 1 más la amplitud vale ahora quiero obtener x3 exacto menos 1 más 2 veces la amplitud aquí lo puedo poner por una vez la amplitud y aquí lo puedo bueno ese ya no lo voy a poner con 3 es suficiente para que ustedes establezcan cuál es el patrón a utilizar aquí más 3 séptimos por cero entonces con esto podemos modelar cuánto es xy xy como lo obtengo pues menos 1 porque observen que siempre estamos partiendo de menos 1 del inicio del intervalo más la amplitud 3 séptimos pero ese 3 séptimos va multiplicado por cuánto cuál es el patrón por y menos 1 porque observen que aquí y vale 1 y el valor que multiplica a la amplitud de 0 entonces es 1 menos 1 es 0 aquí y vale 2 y el valor que multiplica la amplitud es 1 entonces 2 menos 1 es 1 y vale 3 y el valor que multiplica la amplitud es 2 entonces es 3 menos 1 para que me dé ese 2 con esta situación pues sabemos que aquí tendríamos como y menos 1 y entonces con esto ya encontramos cuál es el inicio de la celda y lo encontramos mediante una situación iterativa sin necesidad de estar calculando en cada ocasión un término porque imagínense aquí lo hicimos con 7 pero imagínense que alguien dice alguien llega y les dice pues calculame una suma de Riemann pero con 25 celdas no nos vamos a poner a calcular 25 valores mejor observamos los tres primeros observamos cuáles son las cuál es el patrón que sigue en estas sucesiones esta sucesión y encontramos el término genérico de esta forma a ver si ya tenemos que x y es menos uno más tres séptimos de y menos uno cuál sería el término y más uno pues tiene que ser menos uno más tres séptimos de cuánto de y exacto de y porque en esta situación sustituiríamos y más uno le restamos uno y de ahí ya se simplifican entonces de ahí salió el término x y más uno bueno ahora por qué quiero esos dos términos porque recuerden que la suma de Riemann que estamos estableciendo aquí es con evaluación de punto medio ahí aquí me faltó una letra a evaluación es por punto medio entonces necesitamos calcular el punto medio para que podamos evaluar la función entonces el punto medio es sumar estos dos y dividirlos entre dos a ver cuánto les da la suma de los dos términos que acabamos de encontrar x y y x y más uno menos dos más exacto más seis séptimos de y menos menos tres séptimos exactamente porque sería sumo estos dos y de ahí salió el menos dos cuando multiplico este tres séptimos por y lo puedo sumar con este tres séptimos de y y me dio el seis séptimos y después cuando multiplico el tres séptimos por menos uno pues me devuelve este y todo esto lo divido entre dos bueno a ver menos dos en séptimos es menos catorce séptimos menos tres séptimos sería menos diecisiete séptimos más seis séptimos de y y todo esto sobre dos y al realizar la división pues obtendríamos que el valor c y es igual a menos diecisiete sobre catorce más seis sobre catorce de y pero al simplificar esta fracción me quedaría como tres séptimos de y aquí nada más comentario aparte no se ven a confundir esto no es un número complejo y es nada más un índice que vamos a ir manejando pero esto no es un número complejo aquí no estamos manejando números complejos exacto exacto es un contador en este caso y es un contador aquí aquí voy a poner la amplitud de celda y bien pues ya con esto podemos armar nuestra suma de Riemann la suma de Riemann pues es la suma desde igual a uno hasta n donde n es el número de celdas que vamos a trabajar entonces el número de celdas que vamos a trabajar es 7 de la función evaluada en el punto CI que puede ser izquierdo derecho o punto medio aquí estamos trabajando con punto medio como nos lo indican por la amplitud de las celdas como todas las celdas tienen la misma amplitud nada más vamos a tomar un número constante que vendría siendo este pues voy a sustituir recordemos que la función que estamos trabajando es f de x igual a 2x menos 1 esa es la función que vamos a evaluar entonces la suma de Riemann nos quedaría como la suma desde igual a 1 hasta 7 de la función evaluada en este punto entonces me quedaría como 2 por menos 17 sobre 14 más 3 séptimos de i menos 1 multiplicada por la amplitud de celda que es 3 séptimos bueno y de ahí ya sale la construcción de nuestra suma de Riemann ya lo único que tenemos que hacer es realizar la suma aquí y van a ver que con las formulitas que les di pues eso va a ser más rápido es un poquito más tardado ir construyendo los elementos que necesitamos y la suma la vamos a hacer más rápido vale pues a ver aquí voy a comenzar a resolver la suma y voy a utilizar las propiedades que vimos que comentamos de las series porque al final de cuentas esta suma va a ser una serie tiene el mismo comportamiento de una serie entonces como 3 séptimos es constante voy a sacarla de la serie como estos términos se están sumando a final de cuentas se están sumando voy a separar en sumas más pequeñas entonces por ejemplo se pararía en la suma esta sería una primera suma menos esta segunda suma ahí está a ver 3 séptimos puedo aplicar nuevamente las propiedades de sumas que sería 2 por esta suma y esta ya la puedo realizar esta suma si ya la puedo realizar esa última suma me dice tienes que sumar 1 desde 1 hasta 7 o en otras palabras tienes que sumar 7 1 si yo sumo 7 1 pues el resultado de la suma es 7 más lo voy a poner aquí abajito para que me comprendan de mejor forma cuando ustedes tienen una suma de esta forma hasta n de una constante pues lo que están haciendo es sumar c más c más c así sucesivamente n veces y cuando yo sumo un número así mismo n veces pues es lo mismo que multiplicarlo por n si aquí estoy sumando 1 7 veces pues así a 1 lo multiplico por 7 y de ahí salió este 7 a ver aquí ahí me faltan los paréntesis aquí este 2 ahora se puede dividir se puede dividir este esta suma puede separar la suma que está afectando aquí adentro entonces tendríamos la suma de 3 séptimos de ahí menos la suma de 17 sobre 14 menos 7 así es así es como lo tendríamos a ver esta suma apliqué la misma propiedad de hace rato como aquí en medio tengo una suma estos dos signos son de suma aunque uno tenga negativo pero en realidad se está sumando pues lo único que hice fue separar esas dos sumas de ahí me salió la suma de 3 séptimos de i que vendría siendo esta parte y por el otro menos la suma de 17 sobre 14 que vendría siendo la suma de esta parte entonces apliqué exactamente lo mismo que hace rato tengo aquí una suma y lo único que hice fue separarlos y ya últimas propiedades de este lado pues puedo sacar 3 séptimos de la suma para que me quede i que es el contador precisamente el índice que está controlando esta suma menos y tenemos el mismo caso que hace rato de la suma de unos aquí tengo la suma de 17 sobre 14 7 veces entonces es lo mismo multiplicar 17 sobre 14 por 7 y eso les devuelve 17 medios si están de acuerdo bueno pues ya podemos utilizar una de las formulitas que les di ¿cuál es la formulita que usarían? exacto n por n más 1 sobre 2 en este caso n aquí tiene el valor de 7 entonces aquí nuestra formulita tendría esta forma 7 por 7 más 1 sobre 2 el valor de esta suma es este y pues obviamente esto está multiplicado por 3 séptimos se le está restando menos 17 medios menos 7 el 2 que tenemos ahí al inicio y 3 séptimos y ya casi tenemos la suma bueno pues ¿cuánto nos da todo esto? a ver rápidamente por pura aritmética este se simplifica con este este 2 simplifica este 8 y nos queda 4 entonces aquí tendríamos 4 por 3 12 menos 17 medios menos 7 puedo multiplicar por 2 y nos quedaría 24 menos 17 menos 7 menos 17 menos 7 pues es menos 24 más 24 0 entonces el valor de esta suma de Riemann es 0 ahora ¿por qué nos dio 0? bueno ahora ¿por qué me dio 0 esta suma de Riemann? la respuesta tiene que ver con con la función supongamos no es la recta tal cual supongamos que la función que estamos manejando tiene esta representación es esta recta de hecho la función que estamos manejando es 2x menos 1 que es una recta digo no es la misma pero me sirve para estos propósitos entonces si yo quiero por ejemplo calcular la suma de Riemann desde aquí hasta acá pues resulta que las celdas que voy a tener en esta parte van a tener va a tener un área de magnitud negativa ¿cuál es la razón? porque recuerden que se está haciendo el producto de F evaluado en C por la amplitud de la celda y aquí la función pues es menor a 0 como a final de cuentas la amplitud es positiva negativo por positivo pues me devuelve negativo y entonces es por eso que esta área tendría un signo negativo ¿qué es lo que sucede de este lado? pues hago la suma de Riemann ahí tendríamos F de CI multiplicada a delta X y en este caso la función pues es mayor a 0 porque se encuentra en la parte graficada en la parte positiva del eje Y y de esta manera esta suma sería una suma de áreas positivas entonces en el intervalo que trabajamos pues quiere decir que esa recta en parte del intervalo es negativa y parte de su intervalo que estamos trabajando de menos 1 a 2 es un área positiva de tal manera que al sumarse se van a anular vamos a hacer un ejemplo más de esto de suma de Riemann en mi clase del grupo de mañana voy a dar otros dos ejemplos diferentes a estos dos que estamos que estamos viendo ¿sí? en este caso vamos a ver el de una función pero ahora tomando la evaluación por izquierda en el grupo de mañana voy a tomar la evaluación por derecha para que cuando suba el vídeo pues también le puedan dar una vista a ese otro ejemplo y pues ya tengan los tres casos este de centro el que vamos a hacer por izquierda y el que voy a hacer mañana por derecha ¿sí? bueno entonces vamos a calcular la suma de Riemann de la función f de x igual a x cuadrada evaluación por la izquierda vamos a tomar diez celdas y lo vamos a hacer en el intervalo que va de uno a dos aquí vamos a utilizar intervalo de uno a dos bien recordemos nuevamente que las celdas tienen la misma amplitud entonces pues ya podemos hacer un poquito más rápido esto vamos a calcular la amplitud de las celdas y entonces es la longitud total del intervalo frontera final menos frontera inicial entre el número de celdas que es diez y esto nos devuelve un décimo ¿qué está bien? a ver aquí pinto el intervalo y divido en diez para que gráficamente también puedan observarlo hay un décimo de aquí acá bien con esto a ver x1 en este caso vendría siendo uno porque es el inicio del intervalo ¿cómo obtienen x2? sumando a uno que es el inicio del intervalo le suman la amplitud que sería un décimo ¿cómo obtienen x3? pues a uno le suman la amplitud pero multiplicada por dos para que obtengan este este es el valor de x3 porque este sería x2 y este sería x1 y así nos vamos sucesivamente entonces para obtener o para generalizar el elemento o el inicio de celda y el valor x y sería uno más un décimo ¿por cuánto? y menos uno si ustedes revisan el ejemplo anterior dense cuenta que ahí les quedó menos uno más tres séptimos por y menos uno debido a que estamos utilizando celdas de la misma longitud pues vamos a tener exactamente la misma forma para calcular rápidamente este valor x y lo que vamos a hacer es generalizarlo ya para cualquier ejemplo ejercicio que ustedes quieran x y lo pueden calcular como x uno más la amplitud por y menos uno bueno y pues de una vez vamos la generalización de x y más uno sería x uno más la amplitud por y esas son las dos generalizaciones bien ahora aquí estamos haciendo evaluación por izquierda hace rato lo hicimos por punto medio si este fuese mi celda x y x y más uno la evaluación que vamos a hacer la haríamos por esta parte eso quiere decir que el valor c y en el cual vamos a evaluar nuestra función pues tendría que ser el inicio de la celda el valor x y si lo hubiésemos hecho por derecha entonces el valor que va a evaluar nuestra función para la suma de Riemann es el valor x y más uno entonces lo vamos a hacer por esto nos indican en el ejemplo que debe ser por izquierda y vamos a armar la suma de Riemann la vamos a reducir y pues vamos a ver cuál es el el resultado ahora para no complicarnos mucho ya que tengo x y lo voy a reducir a ver entonces nada más desarrollando un poquito multiplico por un décimo y y entonces simplifico uno en décimos pues es diez décimos diez décimos menos un décimo es nueve décimos más un décimo de entonces aquí ya nada más me apuro un poquito si es igual a nueve décimos más un décimo de y y por el otro lado la amplitud pues es un décimo ya tenemos los datos dense cuenta que estos ya los obtuvimos un poquito más rápido a diferencia del caso anterior que nos tardamos un poquito precisamente para ir explicando paso a paso pues bien y por aquí pongo la función la función que vamos a a utilizar es x cuadrada bien por último entonces la suma de Riemann es la suma desde i igual a uno hasta n que es el número de celdas en este caso vendría siendo diez de la función evaluada en el punto que elegimos del intervalo por la amplitud y entonces esto sería esta suma la función que es x cuadrada evaluada en este punto pues vendría siendo nueve sobre diez nueve décimos más un décimo de i elevado al cuadrado por la amplitud que sería un décimo ahora aquí pues tengo un binomio al cuadrado no hay de otra aquí no lo puedo separar porque el cuadrado está afectando a los dos términos no lo puedo separar en la suma entonces hay que desarrollar el cuadrado y ya una vez desarrollado el cuadrado ahí sí ya puedo separar todos los sumandos que tenga a ver voy a ocultarlo de la suma de Riemann al fin que ya la tengo aquí armada a ver aplico otra vez las propiedades el décimo puede salir de la suma y esto va a quedar el desarrollo al cuadrado cuadrado del primero más dos veces primero por segundo más cuadrado del segundo lo voy a recorrer un poquito nada más para que no esté ahí todo encima por ahí ahí está entonces ya que tengo el binomio el binomio al cuadrado desarrollado ya podemos separar las sumas aquí nada más para ahorrar tiempo voy a poner nada más la sigma de la suma ya sabemos que va desde 1 hasta 10 entonces nada más para ahorrar un poquito de tiempo y de espacio aquí tendría la suma de 81 sobre 100 más la suma que tenemos aquí este es 8 lo mismo que este más la suma y aquí voy a poner el i cuadrada sobre 100 bueno entonces todas estas sumas van desde 1 hasta 10 a ver la primera suma es más las voy a ir subrayando para que no no nos perdamos la primera suma aquí en amarillo es la suma de 1 a 10 de 81 sobre 100 ¿cómo hacíamos esa suma? quedaría 81 sobre 10 porque es la constante multiplicada por el valor de n que en este caso sería 10 más a ver esta suma la puedo separar como bueno no separar puedo sacar la constante y me queda la suma de i y de la de acá puedo sacar la constante y me queda la suma de i al cuadrado bueno entonces aquí un décimo por 81 sobre 10 más este ¿cuál es el valor de la primera suma? de esta que sería n que es 10 por n más 1 que es 11 sobre 2 y la siguiente suma ¿qué es? 10 por 11 sobre 21 digo por 21 sobre 6 exacto entonces en este utilizamos otra de las formulitas que les di hace un hace un rato que vendría siendo la del cuadrado utilizamos la del cuadrado bueno entonces ahora sí todo esto ya de manera compacta nos devolvería 81 décimos más ¿cuánto me dijeron? 55 ok entonces el primero es 99 sobre 100 sobre 10 sí sí exacto sobre 10 más ¿cuánto nos da el último? ¿cuánto? 77 ¿cuánto? 77 sobre 20 vale listo bueno a ver en este en este último todo debe tener el denominador 20 entonces tendríamos que multiplicar bueno que sumar 162 ¿qué pasó? sobre 2 así así se eliminan los 10 arriba queda 7 al simplificar un así era 100 cierto cierto ahí tengo un error este 100 este 100 de aquí es el 100 de acá ahí está y ahí entonces si queda el 20 porque un 10 se simplifica con este este se simplifica con este aquí me queda 7 y aquí me quedaría 2 y ya me queda 7 por 1 por 11 77 y 10 por 2 ya son 20 sí ya ahí está bueno entonces nada más homologar los denominadores bueno es más así lo dejo así este va a quedar entre 20 el 81 en denominadores de 20 pues sería 162 el 99 en denominadores de 20 sería 198 y el último que es 77 bueno y entonces toda la suma nos da 360 sobre 200 200 y 360 sobre 200 ¿dónde me equivoqué? este no hay ya no escuché eso hay es que me faltó sumar el 77 cierto ahí está 437 sobre 20 sobre 20 sobre 200 y esto pues es 2.185 ahí quedó ¿no? si ya es correcto ese resultado pues ahí está ya tenemos entonces la suma de Riemann de la función x cuadrada en el intervalo de 1 a 2 que esto es una aproximación del área bajo la curva entonces ya nada más para finalizar la interpretación geométrica es que yo tengo aquí la parábola que va desde 1 hasta 2 y por sumas de Riemann lo único que hicimos fue aproximar esta área que está aquí utilizando 10 celdas una partición con 10 celdas ahí le puse 4 pero en realidad deben ser 10 entonces es aproximadamente al área bajo la curva el próximo martes ya comenzamos a ver la integral vamos a utilizar esta este concepto de las sumas de Riemann para realizarlo de integral que ahí la única diferencia es que le vamos a agregar un límite de la un límite Gracias.